MISMO GOLPE Por lo menos por este lado que vamos a disfrutar Juntos a ustedes en el MISMO GOLPE En este momento el MISMO GOLPE conecta con su centro de radiación Situado en las calles del país Para reportar las noticias, los líderes, los artistas, los funcionarios Que recibirán el ramplimazo del día ¡Adelante, Jocheta! ¡Mmm! ¡Ay, el ramplimazo! ¡Ramplimazo abierto! Hay de todo para los ramplimazos ¡Un ramplimazo buenas! ¡Ramplimazo buenas! Oye, mi ramplimazo ¿Ramplimazo para quién? Para los que creen mal y dicen, ¿tú me entendiste? No, 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 no. Ahorita me dijeron, súbele, cumbre chiquita. No, en serio. Bueno, también, porque estás pegadita. Yo acepto errores de tipeo. Es decir, de tipping. En inglés decimos typing. Decimos typing. En español es escribir. De escribir. Acepto errores a sabiendas de. Que hay una letra, la otra. Y tú te das cuenta con un error de typing. Pero cuando la gente pone, súbele. Súbele, yo dije, súbele. Ay, madre de Dios mío. ¿Tú me entendiste? No, un primazo buena. Súbele. Un primazo buena. Primero beso para Ivón. Perdón, beso para Ivón. Beso para Ivón, dime. Pero primero beso para Ivón, dime. ¿Para quién? Para el marchante. El marchante. Ese es bueno. ¿Por qué? Muy bueno, muchacho. ¿Por qué no viene todos los días? Oh, ok. Un primazo. ¿Por qué no viene todos los días? Exactamente. Un... Un... Ramblimazo. ¡Buenas! ¡Y esa se cae! ¡Ramblimazo, buena! Buena. ¿Tú Ramblimazo? Para el Pachá. ¿Pero por qué? ¿Y este drama ahora? ¿Otra vez lo mismo? No, ya estamos hartos de Ingrid del Pachaya Que se vaya de aquí Ay, Dios mío Ay, Ramplimazo, Ramplimazo, Ramplimazo Buenas Buenas tardes Venga Temible de este lado ¿Perdón? Dale temible, Ramplimazo Ramplimazo positivo para una persona de ahí Venga Son aquí de Correa Ay, ¿qué tú le quieres decir a Correa? ¿Tú sabes que con la reportaje que yo oí? El domingo Yo descubrí que como esa persona sangrón Y eso, eso es un personaje del que él no es así Yo descubrí ¿El reportaje? Él es bueno Es del domingo que tenés con Francina Ah, ok, ya, 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 ok Sí, yo descubrí el lado humano de aquí Hermano, mire, Dios lo apreció mucho ¿Usted cree que no? Venga Ay, a la bella Amplimazo, Buenas Buenas Venga, el primero El primero El primero es para alpachar Sí, ¿qué tú le quieres decir alpachar? Caramba, que no mire tanto los monitores Cuando él está hablando Que no se ve A que le gusta verse Esa es su naturaleza Pero tú sabes que parte del problema está Tengo que decirlo en favor de él Que es que los monitores de color visión están arriba Están cosas increíbles Para que no lo mire tanto Para hoy Lo que pasa es que uno chequea el monitor siempre Pero es muy bueno cuando el monitor tú lo tienes de frente Exacto Porque es un retorno Sí, verdad Pero el monitor está arriba Sí, es cierto Se te nota Se te nota Jochi, no hay forma ponerlo abajo Desde que yo Desde que yo estoy en color visión De toda la vida Desde que hicieron color visión Sus monitores siempre han estado arriba Yo lo he visto Toda la vida Eso no hay forma ¿Quién? No hay forma No, si Juan dice que lo ponga lo pone Es que no es aquel burra mano del canal Y si te digo la verdad Si ustedes chequean Para que ustedes Busquen video viejo Video de Jackie Núñez Video de Freddy Vera Y tú lo ves todo esto mirando para ti Sí, sí, sí Porque el monitor es para uno tener un retorno Breve De lo que está pasando Quítenle Quítenle ese remplimazo Quítenselo Es verdad Póngaselo al canal Quítenselo Bueno, mira Cuando yo empecé Ay, remplimazo Buena Buena, primazo Para Julio Martínez Pozo No, espérate Cuidado Ay, ay, ay Para Julio Sí, óyeme Cuidado ¿Qué hizo Johnny Pacheco por el país? Para ponerle una calle Pero espérate Es que ayer estábamos hablando de eso Es que tengo entendido Tengo entendido Que es como que le dicen un boulevard Sí, pero enchafaron Enchafaron, papá No, no, no Pero espérate Ahora es una pregunta ¿No se lo merece Johnny Pacheco? En este espesito momento No ¿Por qué? Vamos a ver De esa manera no Pero espérate Es una manera abusiva De usar el micrófono Pero, pero espérate Ay, mi madre Pero por qué O sea, no, no Julio Martínez Pozo Tiene un ramplimazo Oye Bueno Acérdate mi ramplimazo Está bien, ok Acérdate mi ramplimazo Ahora Ahora bien No, no, no Pero no Perdón Pero yo entiendo Al creador de la parte Perdón Si no se lo merece Vamos a cerrar este país Vamos a cerrar No 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 Johnny Pacheco Y vuelvo y te digo Y vuelvo y te digo Perdón Perdón No sé si estoy equivocado No es una calle Que es diferente O sea, no es una avenida Es una especie de homenaje En un tramo de la avenida España Con lo que yo no estoy de acuerdo Con esa parte Es un boulevard Perdón Es un boulevard Sí Se está haciendo un boulevard Y se le está dedicando a Johnny Pacheco Johnny Pacheco, señores Tiene una historia Ah Díganse la boca Claro, claro Entonces no se mereció Cuando le hicieron un homenaje Aquí en Jaragua Que hicieron hasta un CD Y un DVD Una película Una película Fue para una película Yo entiendo Que merece más que eso Porque Tú no puedes ponerle O sea, con lo que yo no estoy de acuerdo Que te le ponga el nombre A un boulevard A algo que ya tiene nombre Yo por María Yo estoy aquí por María ¿Cómo por María? Por el ciclón que ha pasado en Puerto Rico Ay, mi hijo O sea, un dominicano Llamando Diciendo en contra de Johnny Pacheco Y se nos abre todo No prohibiste tú ¿A la Kennedy sí está bien? Quizá otra vez Si lo dejamos La Yolo Washington está bien Tú Lo reconoce el mundo entero Señores Sí, pero Tiene un problema Con lo que yo no estoy de acuerdo Es que se le ponga el nombre A mi hermano Algo que ya tiene nombre ¿Entiendes? O sea, que debió buscarse algo Que no se tuviera Sí, por la capital Donde sea Hacer un auditorio Hacer algo Algo Ah bueno, un auditorio sí Sí Con el nombre de Pacheco Que se merece eso Y muchísimo más ¿Cómo sabe el Deporto Plata? Wow Tal vez no sabe la historia ¿Qué problema? Pero no la sabe Wow Sabrá Dios la salsa Que ha bailado el de Johnny Pacheco Y no sabe que es Johnny Pacheco No, pero de verdad ¿Tú sabes por qué? Porque después no se lo van a decir No, no, pero de verdad Óyeme No, Ivano Wow Eso da pena Yo tengo triste La verdad es que uno no tiene sus papeles Vamos a cerrarlo ¿Tú sabes? Y no se embala Es más, ya yo Acabo de hacer una conclusión El problema no es Johnny Pacheco El problema es Julio Martínez Sí, sí El problema era para Julio O sea, él Él le tiene animatrizión a Julio Es a Julio Ah No es a Johnny Pacheco La verdad que nada más que está vivo Es difícil, man No, no, no Eso es como Entra a Google Oye, yo tengo un rampli mazo Ágate, puede dar un rampli mazo Buena Bueno Rampli mazo Yo tengo un rampli mazo Venga Para el señor Álvaro Alvelo, hijo Oye ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Claro! ¿Para Álvaro? Sí ¿Quién tú le quieres decir a Álvaro? ¿Sabes qué? A Álvarito No nos conocemos físicamente No nos hemos visto físicamente Y hasta le tengo un personaje en Instagram Le tengo mucha estima Es una persona que sabe mucho Es verdad La enciclopedia humana Pero siento ¿Siento o no? ¡Se pasó! ¿Qué sirve todo el conocimiento? ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¿Por qué? Porque Aquí Y no es menos cierto De lo que yo estuve viendo también en las redes De que aquí Al Alfa se le puso a barrer la bandera Por una confusión La plaza de la bandera Por una confusión Y porque se podía interpretar De que le estaba faltando Le hicieron una campañita Le estaba faltando el respeto A los símbolos patrios A la patria en general Exacto Pero el señor Alvalito Alvelo Dice que Duarte Homosexual Le dice Sí No es que ni siquiera quiero repetir Porque nada más repetirlo exactamente Y no pasa nada Entonces vayas un ramplimazo Para el señor Yo te invito para J.M. Hidalgo ¡Wow! Venga Ramplimazo Para J.M. Hidalgo Jochi ¿Qué es J.M. Hidalgo? Presidente de la Comisión Nacional No, él Ese es el cargo ¿El el locutor? ¿Y de qué vivía delante de la comisión? De la locución Él puede renunciar y coger para su casa Porque si no está haciendo nada Hay que no sea Meter la tarjeta Los veinticinco Y quizás No, pero perdón Es que es el presidente Claro De la comisión De los espectáculos públicos Sí Porque vamos a estar claros en algo Hay con cosas que no se relajan Tony Raful Suspendió a don Álvaro en una ocasión por 30 días Y Hipólito Mejía mandó No, no fue Tony No fue Napoleón Fue Napoleón Vera Sí, pero Tony Perdón Napoleón Pero Tony tuvo que ir a la Z Ah, ok Tony Raful Tuvo que ir a la Z Para reponerlo Y pedirle excusas Y pedirle excusas a don Álvaro Qué barbaridad Es una ofrenda O sea Lo que está Después que eso pasó Que Tony Raful Como ministro de cultura Tuvo que ir a decirle No, no fue un error de este señor Qué barbaridad ¿Qué le pasó al Alfa Cuando dijo lo que dijo Don Padre de la Patria? No, no, no ¿Por qué? Porque aquí hay una campañita Contra los urbanes ¿Qué le pasó? Sí, exactamente 30 días barré Qué barbaridad Él debería de barrer Las fuerzas armadas enteras Ay, ay Porque se jugó Con el Patricio Juan Pablo Duarte No, no, no Y si aquí no hay pantalones Para poner las cosas como son Mejor dejemos esta vaina A todo el mundo Yo, J.M. Hidalgo Dijo al presidente Yo voy a llegar Y hago otros 88 horas Me hay en el aire hablando Ya que él no puede hacer nada En la comisión Esa entelequia Que le dijeron Este disco está feo y urbano Ay, yo no hay música urbana Por eso es tu trabajo No, oye, emisoras urbanas No, él tiene que oír Todo lo que sale por las radios Perdón Para que más o menos Se tenga una idea De la intención Que uno puede sentir Con relación a eso Yo le sugiero A muchas personas Que traten de buscar La carta Que escribió Juan Pablo Duarte A su familia Entregando sus bienes Qué barbaridad Para conseguir La independencia De los dominicanos Y hoy día Lo que se gana Es que Esa persona Hable así ¿Ahí? O sea, eso es Vergonzoso Qué barbaridad Ayer a mí Se me desmontó un salto Yo aprendí a leer periódicos Leyendo la columna Cápsulas Lunes, miércoles y viernes Cuando costaba 12 centavos El periódico El Nacional Qué barbaridad La noticia Y la última hora Que eran tres periódicos vespertinos Que yo conocí Debajo de la caricatura Donde es la caricatura Donde dibuja ahora El señor Hernández ¿De qué era Hernández? Hernández Cristian Cristian Hernández Gracias, Jorge Debajo de esa columna A la izquierda Al lado de la editorial Al lado de la mancheta Del periódico Lo dijo Ahí, lunes, miércoles y viernes Escribí a don Álvaro Valverio Yo decía Qué orgullo ¿Cómo este hombre sabe tanto? Porque se escribía un día de serie En la segunda guerra mundial Gracias, gracias Un día de deportes Un día de cine Qué barbaridad Y yo un día le dije a un médico La Rodríguez Santos ¿Por qué este hombre sabe tanto? Y me dijo Porque él leía mucho Yo no tenía un altar Lo dijo Fue bajando Fue bajando Chin a chin Lo tenía Pero vuelvo y le digo Señores No sé si estoy mal informado Es que es simplemente Un bulevar Es una especie de reconocimiento Recuerden Oh Dios Por favor Alguien que me aclare Para ponerle un monumento Para poner una calle Para poner un Un que sé yo Algo Sí Según dice la ley Debe esa persona Estar muerta Sí señor Y luego de 10 años Sí señor Se le hace eso Esto cuando es un bulevar Es simplemente un reconocimiento De un Porque es un Ah como se le hizo A Sammy Sosa Que no Pero que lo de Sammy Sosa Me aclaró ayer Correa Que originalmente Era eso Pero se le puso Ruta 66 Por los 66 gonrones Ok Pero entiendo O sea Es como una especie De señores Tener un recuerdo De un personaje Que está vivo De la música De la música Del mundo Señores Yo me imagino Que Que nos mantenga Viva su historia Lógico Yo me imagino Que el gente Que llame ahorita También debe estar Protestando por el nombre Del Big Papi Que pusieron en Boston A una calle Tú ves por ejemplo En Boston le pones Big Papi Es un bulevar Sí Es un bulevar Lo de Johnny Pacheco No no Y lo de Big Papi En Boston Una calle Es un puente Un puente Un puente Tú ves que son reconocimientos A figuras importantes Tú sabes el problema De Johnny Pacheco Es que es dominicano Es dominicano ¡A la buena! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡Rample y mazo! Esto ahí está caliente Buena Buenas tardes ¡Rample y mazo! ¿Ustedes saben cómo se resuelve Eso de Álvaro Lueve? ¿Perdón? ¿Ustedes saben cómo se resuelve Eso de Álvaro Lueve? Si cada emisora Por lo menos 5 o 6 emisoras Se tomaran 5 minutos Todos los días Y repitieran Las mismas palabras Que él dice Todo el mundo repitiendo A ver A ver si nos van a hacer rato ¡Mmm! ¡Ahí está buena! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡Rample y mazo! ¡A la buena! ¿Para quién? ¡Para la buena! Para la buena que vio La Johnny Pacheco ¡Ajá! Que se recuerde Que en el 1971 Él fue uno Que dio el nombre De La Salsa En el 1960 Creador de ese Gran movimiento musical ¡Buenas! La Salsa Para los oyentes De El mismo golpe ¡Venga! ¡Y por ti! Por estar en contra De Johnny Pacheco Por el amor De Dios Es que no saben Que es dominicano Yo creo que ellos creen Que es puertorriqueño Dilo que son dominicanos Por Dios ¡Mmm! ¡Buenas! Un poco de investigación ¡Aló! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Rample y Mazo! ¡Buenas! ¡Buenas! A la muchacha Del ritmo de la mañana No sé cuál es su nombre Ahí Está muy fuerte Que a las 7 y 40 De la mañana Ella pongo un tema Cuando hay muchachos Que van a mis colegios Ahora De que De que hay mujeres Que no lubrican Está muy fuerte Esa hora Para poner un tema Como ese ¡Buenas! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Rample y Mazo! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Hola! ¡Chao! ¿Qué tal? Para todos Todos los oyentes De este programa Tengo Un ramplimazo Para JM Hidalgo ¡Venga! Es lamentable la situación que está ocurriendo con nuestras emisoras en nuestro país Aquí todas las emisoras ponen toda la música que quieren, como quieren y de quien quieren Y J.M. Hidalgo no hace absolutamente nada ¡A lo buenas! ¡Un ampliazo para el jefe de la policía! ¡El jefe de la policía! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Y qué tú le quieres ir al jefe de la policía? ¡Este señor! No, no, pues vamos a meter risa cada vez que hay instalaciones ¡Ay, tiene que comprar carácter! Bueno, pero... ¿Está contento con el cargo? Bueno, no, pero... ¡Ay, ay! No, pero que tú, o sea... O sea, el hecho de... ¿O tú la ves por nervios, por las cámaras? No, pero que mucha gente, señores, tú no tienes... ¿Y por qué que estás a hacer el día entero? ¡Qué borbordidor! Recuerda a cuando era jefe de la Fuerza Armada, el héroe nacional. ¿Soto Jiménez? No. Inver. Que los periodistas la abordaban, inmediatamente salía, y le dice, general, mire, tal cosa, y dice, ¿cómo va a ser? ¿Y eso pasó? Ah, no, yo tengo que leer el periódico. Y empezaba, los 10 o 15 minutos, relajando a los periodistas, y no le decía absolutamente nada. Ay, mi madre, Dios mío, ay, mi hermano, mi hermano, Leandro, Jeff, Jeff Díaz, sintonía siempre con el programa. Siempre activo, Leandro. No, pero no, 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 ay, ni. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Aló, ló, 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 buenas. Ay, 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 ay. Aló, buenas. Tócame. Aló, buenas. Buenas, ¿qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Ey, ¿todo bien, mi hermano? ¿Tú? Un ranprimazo. Un ranprimazo internacional, Jorge. Venga. A la liga de los dos profesionales de Puerto Rico. Mmm, ¿por qué? Jorge, ¿cómo va a ser como usted sepa ahí? Ellos van a inventar y que el torneo de béisbol y Bernal Comercial y que 6 de octubre pagó 21 partidos. No, 6 de enero. 6 de enero, digo. Es un abuso. Esa cuarta, esa monta, el gran debertero que tiene algo para los ramificados, señores. Bueno, eh, cuando tú vienes a ver, andan buscando exactamente... Claro, eso siempre tiene una razón psicológica. Sí, para que la gente tenga algo de distracción. Inclusive, tal vez, hasta por hacerse en enero, todos esos famosos peloteros ya de grandes ligas que están rankeados, que no juegan en su patria, simple y sencillamente por darle ese orgullo y esa felicidad que ese país, ese pueblo necesita en este instante. Es probable que se pongan el uniforme y jueguen pelotas en enero. Sí, y con el torneo de béisbol, para no dejar de jugar, te recuerdas que el torneo de Puerto Rico sufrió una baja muy fuerte hace unos años, muy fuerte y se está recuperando ahora. Claro. Y se está recuperando ahora, entonces ellos para no dejarlo de hacer, prefirieron hacerlo así, un torneo de 21 días, de 21 juegos, jugando... Ah, pero no, un torneo, un torneo. 21 juegos. O sea, que no es un torneo. No, es como un calentamiento. No, y eso también. Van a jugar jueves, viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo jugarán un doble juego de set de 7 innings, tipo pequeñas ligas. Tipo pequeñas ligas, así los peloteros boricos pueden jugar como refuerzo en México, Dominicana, Venezuela. Y hay un elemento de distracción también para la gente. Oye, y fíjate, en enero, oye, por lo que acaba de decir Correa... Qué documental. Eso no llega ni siquiera a torneo. No. Es una manera de... Una liga de la torneo. Es un amistoso. Es tener algo ahí para que la gente se distraiga y, como tú acabas de decir, que los peloteros también, ¿verdad? Y la clasificación es como era la clasificación. El tipo... Muy bien, dígame, señor. El tipo de este helado... Venga, tipo, venga. Conmigo, conciso, hochi. No se llama doble moral. ¿Ay? Hay muchos, muchos programas que a la mañana dicen cosas fueras, como el que mencionaron, que no lo vamos a hacer aquí, que en ese programita. Es verdad lo que él dice. Solamente que bajarle un chip. Sí, no digo que son todos los integrantes, pero hay algunos que dicen cosas fuertes. Yo no creo que en la radio se haya dicho algo tan fuerte de Juan Pablo Duarte en este país. Bueno. Mala palabra se puede decir diario, pero decir algo así de alguien, como Juan Pablo Duarte, yo creo que no habíamos llegado hasta ahí. Sobre todo en un momento como... ¿Qué maldad? No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La muestra. Pero es que es un sistema demasiado permisivo. Oye, papá siempre me ha dicho que cuando tú dices, tal cosa está mal, pero otro lo hace peor, es una muestra que tú sabes que estás mal y estás justificado. Yo no sé si ha pasado anteriormente en el país, pero yo pienso que el Senado de la República Dominicana debe declarar a ese señor persona no grata. ¡Dios mío, buenas! ¿Qué soy? ¡Rample, mazo, venga! Ese señor, aparte de la opinión de Juan Pablo Duarte, él todavía dice mala palabra, todos los días. Usted puede sacar las grabaciones de su comentario y todos los días dice una mala palabra. Eso no es cierto. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Rample! ¡Qué barbaridad! Sí, tengo dos ramplimazos. ¡Ramplimazo, venga el primero! El primero, para Menegre, del Servicio Nacional de Salud. ¿Para quién? El personal que ha cambiado de posición académicamente, que lo ponga en la posición que está trabajando ya, y ya está dentro de la nómina de todos modos. ¡Ya! El otro ramplimazo. ¿Para quién? Para los que oyen esos programas, no obligados, ahí está el sol de la mañana. Me parece muy bien. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Ramplimazo, buenas! ¡Sí! ¡Ramplimazo, especialmente para el rector de la UAS! ¡Ay, mi madre! ¡El rector de la UAS! ¡Venga! ¡No! Pero él el señor se deja manejar por los estudiantes, él no tiene autoridad. ¡Ah! ¡No! 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 Ustedes nos han opinado con el tema de Don Miguel. O sea, que es mentira que hay una campañita contra el urbano. ¡No! 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 ¡No estamos opinando, mi amor! ¡La gente que está llamando! ¡Buena! ¡Buena! Yo le doy eso un réplimazo a Don Miguel que le baje un poquito a la impulsividad que tiene. ¡A la intensidad! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡ Hooche! ¡Aquí te va a gustar esto! ¡Perdón! ¡A ver si él tiene un cuarto en su casa! ¡Venga! Muy para Chile El Rampimazo mío es para el doctor Nastra Para el doctor Nastra Ay mi amigo, pero por qué Él es nuestro amigo Él es bueno, él es bueno Pero que dejen de copiarlo a ustedes Oye, ahora le dice él a los fósiles Dice el profesor Como le dicen ahí los muchachos suyos a ustedes Así que no, doctor Ay mi madre, Rampimazo, buena Yo somos amigos Rampimazo Rampimazo para una mujer Que trabaja ahí en esa emisora Que vive apocando a los hombres Y esto y aquello No, 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 Ivo no No, no, Ivo no Ivo es una dama muy bella ¿Quién, quién, quién? Esa señora que tiene un programa De que solo para mujeres Que vive apocando a los hombres No, no, no Es un estilo Ella tiene doble cara Y dice en su programa De que es para convertir con el de Jotis Santos Pero y cómo, ni por los tuyos, ¿le da? No, 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 buena Rampimazo, buena A Juan Carlos Que empiece, no Imitando a los personajes de Alvarito Que rente por ahí Que no le haga el coro ¿Qué barbaridad? Dios mío Deje el relajo Deje el relajo Dios mío, que deje el relajo Que no relaje Yo soy mentira Imitando aquí en... Buenas Jotis Dan primazo Dan primazo Se pone pinta Dan primazo Dan primazo Jotis Para un amigo tuyo Llamado Aguiló Luis Manuel Aguiló El mejor Mi primo Para ese minito Oye, Aguiló Tú no eres un novato En los medios Si tú haces un concurso En el que tú sabes Que las mujeres Se van a doblar Se van a bajar Superdiza Que tengan ropa adecuada Cuando van a participar Porque de esa manera Cuando trabajan No se les ve En su parte íntima Y cosas así Les presento A dos celebridades Dios mío El primero Ya ustedes lo conocen El segundo La novedad ¿Cómo? El mismo Pero El mismo Novedad Buenas 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 Ramplimazo Buenas Mi Ramplimazo Va para el oyente Que empezó a ver El programa Del ritmo de la mañana ¿Perdón? El Ramplimazo Hay gente Que se dejó Del programa Del ritmo de la mañana ¿Por qué? Bueno porque Ya está bueno Que la gente Quiera ver Que la televisión Y la radio Eduquen a los niños Si no es un programa Que es para adultos No lo pongas Cuando yo tengo el carro Yo no lo pongo A mí me gusta el programa Pero yo lo pongo Cuando yo tengo el carro Ahí está Cuando se desmonta Yo lo pongo Es que el seguro No es oyente del ritmo Ay mi madre Mi madre Mi madre Es lo yo Está caliente Dios mío Ay 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 Pero caliente Los Ramplimazos Para una cosa Que barbaridad Ay mi Hasta el sol salió Guau Todo está fácil En el día de hoy Esta tarde En este programa El mismo golpe Quiero caballero